Hola gente, espero que estén super bien aquí con otro DOGTA5online Bueno, hasta les mostraré un pequeño boot o error de mapa pues que tiene Y en este lugar pues uno se mete aquí y es como invisible o inmortal, digámoslo así Uno atravesa esa pared por ahí Uno atravesa esa pared pues y se mete como debajo de la tierra, debajo del mapa Entonces puede hacer muchas cosas Ahí pues me estaba logrando meter este, pues le doy gracias a Dylan Pues Dylan me mostró esto, pues no sé dónde lo habrá visto Pero lo mostró, yo no lo sabía y fue muy interesante porque se puede hacer muchas cosas Demasiadas cosas Harta de Moluinen le envió todo lo que hicimos Era larguísimo, estuviera como 20 minutos, 25 Pero logré seleccionar las mejores escenas y todo Y pues hacer uno de menos, como en 6 minutos o menos Y pues, depende de donde vayas, el muñeco que hay Te pueden disparar y todo y nunca pasa nada La casa se sale, el cuerpo, la mitad del cuerpo Es bien chistoso este, ese bichito Águila está encima y en un momento otro apareció abajo Estaba Águila, Dylan y yo Y creo que Gamer Online también O CGBA no me acuerdo Y él no explicó eso pero no sé qué le pasó y la conexión del no quería Y pues lastimosamente no pudo entrar acá Y estar en el video Esa parte blanca que ustedes ven, si uno se tira Puede, puede como salirse el mapa, algo así, es muy genial Yo me tiré ahí y fue re genial Te lo pillan Se ve pues todo el mapa desde arriba Arriba, si el cielo queda como El cielo sería, como decir El mapa, todo el mapa Ah, te lo explico mejor Miren, ahí está mi cabeza Ahí está mi cabeza Yo como que bueno Y yo un poquito a poco Si salía más, se salía de ese De ese De esa parte Entonces ahí puede estarlo, miran Miren y le dirás Una cabeza en el piso, que bien Te despillenlo, eso Ahí está Yo caminé por ahí Estamos mirando eso Ahí la hipa está Pues también lo otro es curioso Pues de encontrar eso Y es bien genial Es bien chulo eso Que encontras cosas así Me fascinan Aquí, bueno Estamos debajo Fue un momento donde le liamos Le liamos con la policía totalmente La policía Concedimos creo que nivel 5 4 de búsqueda Y lo otro nos metíamos ahí Y la policía no nos hacía nada Pero nada, nada No pasaba nada Era bien, bien genial eso Pero ahí estaba Supuestamente Los dos estábamos abajo Pero yo veía a Aguila arriba Y él abajo Y él me veía Y él me veía Arriba Y él está abajo Entonces Dependiendo del punto De vista de cada uno Uno se ve en un punto Diferente Tan raro, ¿no? Ah, aquí está Con Gamer, Aguila Y Dylan Y yo Pues Dylan no se conectó Un tiempito Y después no se pudo conectar Ahí estaban Ellos dos estaban Uy, ahí se cayó Aguila Vea pues Solito Parecía borracho Pero bueno Ahí está Ahí está Por ahí se fue Tiramos vehículos Nos tiramos en carro Nos tiramos en moto Nos tiramos solos En paracaedas No, eso fue genial Y justamente No se moría Si usted abría el paracaedas Se tiraba en carro Se salía del fuego No pasaba nada Porque Uno aparecía Como unos cuantos métricos De aquí O si no En el segundo piso Del parqueadero No pasaba nada No era así como Uy, qué cosa Que hay otros bus Que hay otros bus Que uno llega Y se mete Y se tira Y se mata Se mata así automáticamente No Este era diferente Este como que No pasaba nada Era muy divertido Ahí me dio cuerpo Y ahí ya me salí Entonces para poder entrar Para poder entrar Se entra por el mismo lugar Otra vez Pues yo creo que Este lugar lo conocen Pues la ubicación Si casi De todos los lugares Que yo encuentro Nunca la doy Pues no sé Siempre me olvida O nunca grabo eso Mira aquí Me tiré ¿Para qué? Bueno Fue como una especie De cielo falso No, miren eso Entonces estaba rey Se veía todas las ciudades De encima Se veían los carros Se veía el sol Muy chulo Me gustó esta imagen Me gustó esta parte Que se veía muy bacana Muy bonita Y se veían los carros Andar y todo Como que no sé Me parece muy bacano Este boot O error O como quieran llamarlo Porque si pronuncio Mal unas palabras Pero bueno Ahí me quedo un rato Así volando Me gustó esta parte Es muy pero muy genial Ahí supuestamente Estaba como en el cielo Pero no No en el cielo El cielo de GTA Supuestamente Como si hubiera Seguro un edificio Y me ha tirado En el edificio normal Pero no Estaba volando Pero en el cielo Pues en la parte No, en el cielo no En la parte de abajo del mapa Es rarísimo Y cuando ya caí Aparecí pues en una parte Digamos Unos cuantas cuadras Unos centímetros Cerca del lugar Era bien bien genial esto Ahí está Ahí como que bueno El sol El solecito Calienta un poquito Y bueno Ahí está Volando y todo Los muchachos También se tiraron Porque pues Más de uno Crea que pronto Moríamos Pero no No moríamos Solamente que Aquí Aparecí Acá Vieron Unas cuantas Más o menos una cuadra Más o menos una cuadra Después llegué Cogí un auto Y me tiré Y bueno Este fue más corto Pero genial Miren Pero no tan corto Pero fue divertido Miren Ahí caí normal Como si no hubiera nada Hubiera pasado Afuera del estacionamiento Aquí coge mi moto Y me tiré También con la moto Y bueno Y caí pues En la parte donde Que creo que es la parte Final del video Donde Me salté de la moto Y la moto Aparecí en el Parque aero Y la moto Apareció lejos En un segundo piso Algo así Depende Dependía ¿No? Aquí Me tiré Detra vez Miren La vea De igual Tica Bien chévere No Aquí punto Vieron Aparecí como Casi llegando Al segundo piso Que dependiendo Dependiendo No de tirara Dependiendo De donde se tirara Aparecía diferente uno Ahí son las escaleras Como la subita Para el segundo piso Ahí pues yo salí Y bueno Aquí llegué Y es la parte En el que me tiré Y me salí De la moto Que la moto Yo creí que Se me había perdido O algo así Pero no Apareció en un lugar Bastante lejos De la habitual ¿No? Hasta la mira Yo creí que Se me había perdido Pero lo creí Pero no No se había perdido La moto Estaba por ahí Yo ya estaba Como lo que usaba Porque supuestamente Estaba aquí Yo como así La moto está aquí Imposible Cuando resulta Que estaba ahí En el segundo piso Hasta la avenidas No Yo me asusté Entonces yo no Mi moto no me puede perder Imposible Pues bueno La compro nuevamente Pues no pasa nada Pero en algún lugar Tenía que aparecer Del mapa Aquí estaba Gamer pues Ayéndome a buscar la moto Porque no la encontraba Entonces bueno Ahí Y dije no Ahí me dije Vamos a buscar el segundo piso A ver si de pronto Aparece Y si la encontré Ahí estaba Ahí estaba Yo estaba por aquí Yo bajé Es que la ubicación Era muy sospechosa Muy rara Entonces yo como Que bueno Que cosa de la vida Tremendo Pero me gustó este error Es muy bacano Muy didáctico Montaltenida Hace mucha locura Y muy bacana la pasa Aquí llegué Y subí Y la moto Está ahí en el segundo piso Ahí como la del Gran Verbe Ahí parita Como ahí nada Y pues si gente Eso es todo por hoy Espero que les guste el video La like al video Suscríbanse Comenten La like en favorito Si lo que ustedes gusten Y disfruten del video Lo hago para que ustedes lo disfruten Lo pasen bien Y que vean Y si quieren Vayan ahí Que ahí está eso Los comparto Hasta la próxima Bye bye Chao chao Gracias por ver el video Gracias.